Ah si, salen los botones A ver, me voy a concentrar Uy Ya dos veces que te trollea Uff Oh, se fue Yochi Adiós Wario Uy, hermano Hermanos entre duelos iba a decir Duelos entre hermanos, mejor dicho Uy, ganó el Mario Rojo O sea, o sea, el Luis Rojo Adiós Wario Verde Luis Rojo Wins Ok Y gané 10 monedas Genial, 51 Vuelvo al trono Ok, no Y, oh, últimos 5 turnos No se va a dar tan rápido Como 56 minutos Este va a durar bastante por lo que estoy viendo Y la estadística van a Siyochi en primero Wario en segundo Mario en tercero Y Luigi en cuarto Qué pena Quien se convierte en la estrella Superestrella Mi proyección es que Luigi lo hará ¿Tú crees, Koopa? Oh, bueno Y no me fijé que decía ahí Super Stardom o algo así creo que decía Últimos 5 turnos, chicos Últimos 5 turnos de Let's Play Sí Últimos 5 turnos de Let's Play Sé que le estoy poniendo como mucha tristeza a esto Pero así son las cosas Así es la vida Todo tiene fin Y pues bueno Excepto de que juegues un hack Que sea imposible Y un bloque de transportación Ok Recuerdo que así me trolleó No sé si fue Wario Creo que fue Wario Sí, sí Me trolleó así Uy No, pero ¿Cómo pudo? ¿Cómo? Eso fue auto-troll En serio Eso merece una imagen De una cara troll Ah, esto va a quedar en empate Bueno, contate que quede en empate No hay problema Ok Corte Lo veo en un rato Mártase Cuatro ventanas abiertas de Audacity Eso no es nada bueno Por cierto Este minijuego Todos murieron Menos yo Todos se fueron al vacío Así que Bueno Y qué pena Luigi Es curioso porque Luigi le dejé una bolsita Dije yo Ya, agárrala Luigi No hay problema Y él muy tonto Se suicida A ver, ¿Dónde está? No, no, no Quiero verlo así ¿Solo hay dos? Uy, va a estar difícil Llegar hasta allá Así que Vamos a probar suerte Va a ser difícil Llegar hasta ahí Donde estaba ese Baby Bowser Así que Probaremos suerte Me da miedo De verdad Me da miedo De verdad Que llegue a perder Ok Ah, al parecer Ya empezó Dicho partido Sí Lo acabo de escuchar ahorita Me acaba de caer un mensaje Ah, bueno Y vamos a Bombs Away Otro minijuego Lo bueno es que No me da cola Ok Vamos a ver Cómo me va pues Porque la última vez Casi me trolean De hecho fue esta vez Pero casi me trolean O Bueno Sí, eso Porque lo malo es que Estos tipos se ponen a saltar Como tontos Y Ah O yo debería dejar De saltar como un tonto Lo bueno es que Es que yo Yo salto porque Así evitas como Murió Yoshi En serio ¿Cómo murió Yoshi? No me fijé Es que si tú saltas Y saltas Y saltas Entonces Eh Evitarás Esos golpes Que te matan Eh Que te matan De una O sea Si ustedes se fijan Eso Eso Que te dejan mareado Pero hay otros Que te pegan directo Que creo que son los que Si te pegan a Cerca de ti Pierdes Uy Wario Casi pierde Casi se cae Wario Eso iba a ser Raro Ok Llega a 106 monedas Llega el número De 3 cifras Ok Dos turnos Adiós Adiós Luigi Ok Al parecer Lo iba a caer en último Al parecer Ay No Oh bueno No imaginaba que No quiero ir allí Porque no sé Que te lleva A ese lugar Si me lleva Si te lleva Donde va a ser No quiero ir Porque creo que Te roba una estrella No quiero averiguarlo Yoshi Ah No Ok Sería algo bonito Que me cayera un boo Ahorita Y le pudiera robar Una estrella A alguien Y ese alguien Sería Wario Porque No sé Me ha hecho sufrir Y se pasó la estrella Ay Queda un turno más Bueno Este queda es el segundo Pero queda un turno más Y otra vez Running off the ball Dos veces lo hemos visto Parece que este talero Me va a durar menos Porque vamos una hora Con 3 minutos Y otra vez llevo la bombilla Un déjà vu Es mucho mejor Porque así no Hay problemas Y todos salen vivos ¿Qué pasará Si me voy por A donde está el boo? Si se dan cuenta Todos me siguen Y si Si el de la bombilla Se va De hecho en las reglas Te lo hice Si el que tiene la bombilla Lo atrapa el boo grande Se termina todo Y ahora Uy Me gustaría Mostrar Lo que pasa Cuando todos se convierten En zombies Y al villo lo aplazaron O sea Cuando todos se convierten En zombies Me refiero a que Hasta incluso El de la bombilla Es raro la verdad Es imposible Al menos de que Pase un milagro Y O sea Imaginemos que en esta parte Atrapan a todos Y los convierten en fantasmas Y de repente Estamos cerca de aquí De meter la bombilla Boom Eh Ganas el minijuego Sería raro Oh bueno Boom Demonios Eso sonó tan Desincronizado Pero no importa Hemos ganado Ok 10 monedas Para todos Ok Esto me pone Denudioso Último turno Chicos Y nos despedimos De let's play Ok Solo falta De que alguien Caiga en signo No Uy Bloque más Perfecto Unas últimas monedas No me das que voy a ir a ver a Bowser Uy Voy a ir a ver a Boo Ok Eso Eso es cool Lo siento Wario Si Le podía haber robado a Yoshi Pero Yoshi Ya saben que me cae bien Entonces No 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 lo voy a robar Ah Ja Ok Y que he estado haciendo yo Bueno Eh Ya sé que lo digo para el final Lo siento Y es que he estado Eh Como se llama Descargué un hack Ahí Porque Vi que estaba ya parchado Entonces dije yo Ah bueno Lo voy a descargar A ver que onda Como es Es bonito El hack Es de Super Mario 64 Y Bueno Dije yo Bueno Vamos a probar Suerte Yoshi va a ganar su sexta estrella Y eso no me gusta Ok Es bonito el juego Es algo parecido Bueno El nombre se llama Super Mario 64 Shining Stars Si no me equivoco Eh Ya tengo Uy Ya ganó Yoshi Si ya ganó el tablero Yoshi Por lo que veo Si ya lo ganó Al menos de que pase algo malo Y No Mejor no digo nada Nada Porque Ahí sería de suerte Si yo llegara a caer en un signo Si llegara a caer en un signo Y eso sería imposible Ok Bloque menos Oh Bueno Ahí estaba Creo que ya ganó Mario en eso Ok Y el espacio Y se acabó Solo falta que le vaya a caer un Hidden Block Oh tal vez no Oh bueno Último minijuego chicos De este Let's Play Es Musical Mushroom Ok Les decía de que He estado jugando esos juegos También descargué el Super Mario 64 Eh Porque Quería el juego Y porque además no sabía como hacer Para que sirviera Para que me funcionara O sea que después lo descubrí Y era que había que cambiar unas cosas En el En el En el emulador Que era de cambiarlo a A 4 Ah me ganó Mario De 4 a 8 Megas Creo que era Si si era megas Cierto Si Si era megas Ok Y Wario ha ganado el último minijuego Ahora veamos El último El 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 No puedo hablar El número de turnos ha acabado Así que anunciaremos los resultados Quien se convierte en la superestrella Y la persona con más estrellas Josh Si no puede decidir Lo haríamos por monedas Ok Y 85 Y ahora vamos a los bonus El primero es de la estrella de los minijuegos Que es para Mario Ok Llevo 4 estrellas Siguiente La estrella de las monedas Es para Mario Ok Ok 5 Si no No gané El El tablero Por lo que estoy viendo Y los espacios Es para Luigi Wario Uy Ok Quedaron empatados Bueno Ok Ahora Un anuncio final El Nuestro ganador La superestrella Es Yoshi Dinosaurio Alias Yoshi Ok No ¿Qué estoy diciendo? Yoshi Eres el ganador En serio que Yoshi Vino con racha Este 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 tablero La verdad Y veremos Que 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 Pasa en el tablero Ok Las estrellas se juntan Esto me recuerda A las Siete estrellas 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 doradas De Oh Murió Bowser Y Baby Bowser Bowser ha sido vencido Otra vez Y la estrella Se junta Que eso Se ve Tan falso Ok No tenía ojos No era de esa forma Y viajamos a 10 kilómetros por hora No sé que estoy diciendo Así que no me hagan caso Y Yoshi es el ganador Tú eres la superestrella Ok Y ha ganado Yoshi Pobre Luis Solo una estrella Vamos a ver resultados Ok Número de monedas Colectadas en minijuego Uy Ciento treinta Estuve con lucha Con Yoshi El número largo De monedas Ok Cuenta Caí dos veces Dos veces Casi Cuenta Estrellas Subieron Siete Y Bowser Hubieron cuatro Cada uno cayó En Bowser Ok Y las estrellas Aunque ya no Ya no va a contar nada Porque Ya tenemos Todas las estrellas ¿Por qué siempre? Ah Demonios Bueno No importa Cuarenta y dos monedas Ok Y las estrellas Que se juntan Aunque ya Ya saben lo que pasa No hay nada Porque ya están Todas las cien Ya las recolectamos Así que no hay Ningún problema Oh bueno Chicos Ha llegado el final De este tablero ¿Qué puedo decir? Si ya no hay nada más Ya no hay nada más Que hacer Ya dejé el control Y vemos la estrella Está nevando Y hay un poquito De lag Pero no importa La estrella Recorre toda La vía De los hongos Y ¿Nos mostrará Algo suculento? Si Algo suculento Suculentosamente Ok no Ah bueno Si Todas las estrellas Juntas Y si Estaba yendo Como un poco de lag Pero no importa Y ahí está La super estrella Ok Si chicos Hemos llegado Al final de Mario Party No sé qué decir Fue un Let's play De mucho Mucho troleo Fue divertido La verdad Me la pasé genial Estuvo todo Entretenido Todos los minijuegos A pesar de que Hubo mucho lag Hubieron lag Hubieron troleos Hubieron risas Hubieron un poco de enojos Hubieron troleos Bastantes La verdad que fue increíble Este Let's play Lo quería comenzar Ya desde un momento Cuando Apenas recién estaba Terminando Diddy con Racing Quería comenzarlo ya Pero dije yo No mejor no Espero hasta después Porque Sería como que Estás haciendo un Mario Y después Vas a hacer otro Mario Y después otro Mario Si porque yo estaba En ese tiempo Haciendo Mario Galaxy Al igual que Estaba haciendo Como se llama Diddy con Racing Y Creo que solo eso Y hubiese sido raro Poner dos Marios Pero bueno Que les puedo decir Chicos De este De este Mario Party Bueno es un Mario Party Bonito La verdad Me encanta Es el primer Mario Party Obviamente Y Estaban como implementando Unas cosas Y después ya Pusieron todo bonito Y después Todo kawaii Fue todo sabroso La verdad Mucho trolleo Mucha Como mencioné Mucho de eso Y pues Bueno Que les puedo decir Me la pasé muy genial Muchas gracias también A la gente que me apoyó En este let's play De principio a fin Lo agradezco bastante Con sus comentarios Con sus likes De todo Muchas gracias chicos En serio Que ustedes Sin ustedes Yo no estaría haciendo esto Porque ustedes son Como decirlo Son mi motivación A seguir Como siendo mi día a día Por decirlo así Porque me despierto Y veo que el video Tiene Un like nuevo O un comentario nuevo Eso me hace sentir Muy muy genial Me hace sentir muy bien Y bueno Así que eso chicos Se ha terminado Este let's play La verdad Eh Fue hermoso La pasé genial En este último tablero Fue como que De verdad Lo perdí Después de tanto tiempo Se hicieron cuenta Estuve bastante tiempo Que no perdía Yoshi me quitó El invicto En los tableros En los tableros Porque Eh Podríamos decir Que el que me ganó En minigame Estadion Fue Luigi Aunque ese fue como Un tablero extra Y Ya los otros Fue que gané Pero si este tablero Es como muy tedioso Bueno no tedioso Pero divertido Pero aleatorio Es algo random Porque Nunca sabes Si vas a ganar La estrella Nunca sabes Si la vas a perder Nunca se sabe Y ahí está El tipo del banco Ok Ah Esta canción me encanta En serio Es bonita la canción La verdad Y mira Ahí está el de la tienda Que desea señor Ok Vamos una hora Con trece minutos Chicos Si quise grabar el final Ya de pegado Porque yo no imaginaba Que Eh Iba a aparecer el final Cuando terminas el tablero Y ahorita lo acabo de comprobar Así que por eso Hice una Una pequeña pausa Al momento de que Terminé El tablero Para ver Que era lo que pasaba Y eso En serio Que Que no estaría Cuando vi ese Tuom Ese Tuom Tuom Si es 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 Siempre los confundo La verdad Bueno Es Es La verdad Porque fue como que Osea Ok Ese Womp Fue donde comenzaste El primer tablero Que fue DK Jungle Adventure Fue hermoso Lo quería volver a hacer Pero Dije yo Pucha Osea Volverlo a hacer Dar unas explicaciones Porque El audio no me gustaba Como estaba Porque era como que No era como lo están Escuchando ahorita Entonces Bueno Entonces yo decidí Dejarlo así De todas maneras Porque todos En el pasado También teníamos Minijuegos así Raros Osea Minijuegos ¿Por qué dije Minijuegos? Teníamos como Las voces Así como un poco Así como Hey hola ¿Qué tal a todos? Es RyokateX Aquí comentándoles Y bueno Ese va a ser Mi primer let's play Y voces así Osea No es como que Entras en confianza Al momento de que Llegas Llegas En un momento Así como que Ya pasa bastante tiempo Y te sientes Con mucha confianza Y hablas con Mucha fuerza Con más ánimos Y eso Y la verdad Que es Como les digo Es hermoso La verdad Porque osea Al principio Es cierto que Tu comienzas Así como Una voz pequeña Y sin como Sin ánimos Por decirlo así Voy a tomar un poco De agua Con su permiso Ok Oh deliciosa agua Gracias por salvarme Ok Eh Si como les decía Al principio Iba a estar así Pero ya después Pasaron un tiempo Ya eras como Agarrando confianza Eh Así son todos La verdad Cuando eres nuevo Inicias tu let's play Así es Pero A medida Te vas a ir acostumbrando Así que Tu sigue con esto Si a ti te gusta Hacer let's plays O cualquier otra cosa Tu síguele No hay ningún problema Porque Como les digo Yo también así Yo también era Al principio Yo era así como que Así como decía Hey yo la que Hablaba con un ánimo Que era Inevitable Era como raro Lo pueden comprobar Vivo otros let's plays Aunque no lo No lo recomiendo Porque están Son horrendos Bueno Todos son Una super estrella Al parecer Todo fue como Un cuento Por decirlo así Ok Y eso ha sido Todo chicos Bueno Reitero Muchas gracias chicos Por acompañarme En esta aventura En esta hermosa aventura Y Pues como siempre Aquí su servidor RyokateX Se despide de ustedes Espero que les haya gustado Chicos Y Nos veremos En otra ocasión En mi próximo let's play Y lo veré también En Mario Party 2 Pero va a ser más adelante Por el momento Los veré En mi próximo let's play Así que se me cuidan chicos Hasta luego Y que tengan Un lindo día Chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!